Ya estamos con un video más Ahí como siempre buscando las Toyotitas Esta vez vamos a ir a recoger una Toyota modelo 94 4x4 4 cilindros Una más para partes Ahí tiene el chasis muy malo supuestamente Y aquí vamos A ir a traerla Solo va a ser para partes porque Ya no está nada bueno lo que es el chasis Y también no trae lo que es la cama Solo viene la cabina y motor y transmisión Y aquí vamos En camino vamos aquí por la 71 Sur Aquí estamos En el área de Kentucky Rumbo para Luzvio Pero no estamos tan lejos de Cincinnati Estamos nada más a una hora de camino Y aquí vamos en camino Ya nos faltan como 25 minutos para llegar Y aquí vamos Aprovechando que la tarde está muy bonita Está muy soleado Muy fresco Y aquí vamos Pues aquí vamos de una vez con el Dolly para traerlo Y ahí pues ya hablamos con el dueño y de una vez vamos con el Dolly para traerlo Casi estamos llegando Nos faltan 10 minutos Ahí para llegar A donde está la troca Aquí estamos llegando en donde está un bonito lago Y vamos A pasar a ver a ver como se ve de bonito Aquí estamos en un lago muy bonito Aquí nos paramos un ratito A ver este lago y vamos a seguir el camino en donde está la Toyota Ya nos faltan 10 minutos para llegar Estamos casi cerca Aquí aprovechando del verano Pues ya nos hacía falta que llegaba el verano Ahí se puede ver que ahora ya todos los árboles están muy verdes Y aquí se ve el lago muy bonito Bueno nada más nos paramos tantito y vamos a seguir el camino Para que no se nos hace tarde Y para que así regresamos pronto Aquí estamos llegando en donde está la Toyota Que casi ya estamos a 3 minutos Aquí vamos En la montaña Ahí se ven muy bonitos los árboles Ya todo con hojas Cuando viene el frío Todos los árboles ahí se quedan sin hojas Pero como ahora llegó el tiempo de verano Pues ahí los árboles se pueden ver muy bonitos Ya todo empezó a enverdecer otra vez Y nosotros aquí vamos Disfrutando de estas maravillas Aquí al lado sigue el lago Es un lago muy grande Y aquí vamos Casi casi ya llegando Aquí vamos llegando en donde está la Toyota Y aquí vamos pasando en donde Acaban de sembrar lo que es la milpa Y ahí se ve muy bonito Y ya casi Bueno, aquí vamos Aquí vamos llegando en donde está la Toyota Y aquí vamos pasando a donde Está la milpa Ya tiene 3 hojitas Ahí se ve muy bonito lo que es la milpa Nosotros aquí vamos a entrar en donde está la Toyota La Toyota está al fondo Supuestamente Eso fue lo que nos dijeron También es un pequeño rancho Aquí vamos Llegando al rancho Aquí vamos a llamarle al señor ahorita Para ver la Toyota Aquí tenemos la Toyota Y ahorita vamos a ver A ver si arranca el motor Aquí traemos una batería Y ahorita vamos a esperar que venga el dueño Y aquí tenemos la Toyota Año 94 Ahí se puede ver lo que es el chasis Ya está muy mal y muy parchado Y aquí le falta lo que es la cola Y también el tanque ya no está en su lugar Bueno, pues ahorita vamos a Ver a ver si arranca Bueno, ya tenemos puesta la batería Y ahí podemos ver que La bomba ya está funcionando Ahí lo tienen directo Lo que es la bomba de gasolina Y ahorita lo vamos A arrancar En troca lo usaban Solo para andar en el lodo Bueno, pues ahí arrancó muy bien Lo que es el motor Y ahorita lo vamos a subir a Dolly Más adelante les vamos a enseñar el video Con más detalles Ahorita por lo pronto vamos a subirlo al Dolly Más adelante Les vamos a enseñar Lo que es el interior Y otras cosas más cerca del motor Bueno, pues ya tenemos la troca en el Dolly Y nos vamos de regreso Para Cincinnati Ya lo tenemos listo Y nos vamos Antes de que oscurece Aquí estamos en un rancho En donde hay unos puercos muy grandes Bueno, pues nosotros vamos a seguir el camino Para llegar a tiempo a casa Bueno, aquí nos paramos a revisar Lo que son las fajas Que todo vaya bien Apretado Y nos vamos de regreso Aquí podemos ver lo que Es la parte De la suspensión Pues ahí se ve muy bien Y aquí nos paramos Para revisar que todo vaya bien Y vamos a seguir el camino Ya llegamos con la Toyota Y aquí lo tenemos Y aquí vamos A ver lo que es el motor Ahí como se puede ver Esta troca lo tenían Solo para Andar jugando en el lodo con ella Ahí se puede ver El motor está Casi ahí muy Sucio Pero no tiene nada de Derrame de aceite Está todo limpiecito Lo que es el motor Y también el aceite Se ve muy bien Ya necesita un cambio de aceite Pero Ahí no se ve tan mal Hoy se ve muy bien todavía Y pues La verdad Esta gente Les gusta mucho Estos carros Para andar Entre las montañas Con ella Porque son carros Muy aguantadores Y ahí le tenían Unas buenas sientas Para andar ahí En la montaña Solo que La otra se rompió Y pues Ahí lo dejamos tirado Ya nos lo trajimos Y también Lo que son Los candados De la 4x4 Ahí ya Se los quitaron No sé No sé Por qué razón Los quitaron Pero bueno Esta es la troca El motor Se escucha muy bonito Ahorita lo vamos A arrancar Lo que es el motor Y también vamos a ver La parte de adentro Y la parte de afuera Pues Está un poco Ya maltratado Lo que es Por aquí Esta parte Está muy Picada Pero la puerta Se ve que lo han reemplazado Hicieron una puerta De otro color Y se ve muy Muy bonito La puerta No está Picada Y el tanque Pues aquí Lo trae bien adaptado Y como les decía Anteriormente Pues aquí está El chasis Malo Aquí le falta La otra parte Lo cortaron Así está De los dos lados Y pues ahí Se puede ver Aquí el chasis Ya está Reparado Casi todo Por eso Nosotros Lo vamos a ocupar Para partes Y ahora Vamos a ver Lo que es El interior Ahí está El interior También está Muy maltratado Ahí como siempre En los sillones Aquí del lado Del conductor Siempre se Arruinan Rápido Y también Como era un carro De Para andar En la montaña Pues ahí Lo tienen Muy maltratado Ya ni alfombra Trae Ahí le faltan Muchas cosas Ni la pieza Del volante Esta es la troca Lo que es El interior Pero lo demás Se ve muy bien La 4x4 Le funciona Muy bien Ahí lo andábamos Probando Y ahorita Y ahorita Vamos A explicar Lo que es El motor Solo les quería Enseñar Lo que es La parte Del interior Y así es Como se ve La cabina Ya está Muy maltratada Solo lo compramos Para partes Pero motor Y transmisión Ahí está En buenas Condiciones La verdad Que estos motores Son muy escasos De conseguirlos Y nosotros Ahí andábamos En busca De otro motor Para un proyecto Que tenemos pendiente Ahí conseguimos Esta troca Pues lo fuimos A levantar Porque estos motores Casi Son un poco Difícil De encontrarlos Y encontramos Este Pues lo fuimos A levantar No estaba tan lejos Y le han quitado Muchas partes No sé Por qué razón Pero bueno Nosotros lo que ocupamos Es el motor Y otras partes Pero lo que es La parte De aquí adelante Se ve muy bien Todavía Solo la parte De atrás Siempre se Arruinan No sé Por qué razón Pero bueno Aquí tenemos La Toyota Y vamos a Escuchar el motor Como se escucha Bueno El motor Ahí le cueste Arrancar un poco A lo mejor Algún sensor Anda Ahí fallando A lo mejor El sensor De De calentamiento Que va a ser Este sensor O también Puede ser Lo que es El MAF sensor Aquí se puede ver Que ya lo han Removido La parte de adentro Y ya trae Silicón nuevo Ya No viene Con el silicón Original de fábrica Y eso también Causa Mucho problema Otra cosa Que puede ser Que tiene agua En la tapadera Del rotor Por eso Es que le cuesta Un poquito En que arranca Pero si arranca Bueno Ahí logramos Arrancar Lo que es El motor Ahí como les decía Pues tiene Un pequeño problema En el encendido Pero va a ser Ahí un sensor No es nada Grave Los motores Se escuchan Muy bien Ahí como siempre Está un poquito Acelerado Porque Ya tiene mucho Que lo arrancamos Pero después Unos minutos El motor Empareja Muy bonito Y ahí el motor Ha emparejado Muy bien Ahí ya después De tres minutos Que estaba arrancado Ahí el motor Pasó lo que es La aceleración Y así es como Se escucha Y así es como Se ve el motor Es muy parecito Ahí tiene Muchos detallitos Pero Por tanto Se prende Muy bien Y hasta la hora De que lo vamos A instalar A otra Acrope Pues Le vamos A hacer El cambio De cable Silicilla Aceite Sintro Y algunos Entajes Ahí está Que se ve Muy bien El motor Bueno Esta es la troca Ahora solo Nos falta Sacar Lo que es El motor Y también Ahí tiene Muchas partes Que también Ocupamos Para otro carro También Lo que Son las bandas Ahí Están Estas flojas Lo que es La banda Del Internador También La banda Del De la bomba De De hidráulica También Está Un poco Desajustada Y por eso Se escucha Un poco De ruido De banda Pero es Un poquito Nada más Pero el motor Ahí se ve Muy bien Muy parejito Ahí a pesar Que le faltan Algunas mangueras Aquí al lado Están desconectadas En estas En estas líneas En estas tres líneas Pequeñas Llevan tres mangueras De Plásticos Quedan Por aquí Enstaladas Pero Le hace falta Y también Tienen suelto Otra manguera Bueno A pesar de eso El motor Se escucha Muy bien Y muy parejito Bueno Esta es la Toyota Y Aquí quedamos Con este Pequeño Video Y Siempre Vamos a Estar subiendo Más videos Mientras que Siguen saliendo Más Toyotitas Nosotros Seguiremos Ahí Subiendo Más videos Y aquí Quedamos Con este Pequeño Video Y hasta La próxima